Municipal, elementos de grupo de operaciones estratégicas municipales, los amigos de Goem, se encuentran pues varias unidades por aquí en el lugar, a lo cual pues bueno, nosotros venimos arribando al sitio, al parecer pues va a retirarse de manera inmediata los paramédicos de la unidad 100 de información, como les comento, pues por aquí ya se van a llevar a la persona, los paramédicos de la unidad 140 de Cruz Roja Mexicana, cuanto se retiren del lugar, pues hemos de terminar la transmisión y para quienes transiten por la zona, o si escuchan la ambulancia, hay que darle paso, lleva a una persona, como les comento, es una persona a la cual sufre una lesión a causa de un machete, de manera preliminar, se dice que es en la cabeza, y bueno, es lo que les estamos llevando a todos ustedes, lo que les estamos dando en vivo y en directo, lo que dicen, para que voy a leer, se dice, valga mi Dios, que les pasa, con que estamos viviendo y se acaban de comentar, que estamos en la colonia Miguel de la Madrid, un machete ensangrentado, no caray, pues bueno, hay que tener, hay que tener mucho cuidado, no, hay que tener bastante cuidado, este pues si, en caso de ver, que se vea, reportarlo, reportarlo a las autoridades, y bien, por aquí ya se retiran, se retiran los amigos de la unidad 140, así como de igual manera, pues varias de las unidades de policía municipal, aún permanecen en el sitio varias,